¿Qué? Yo también lo hago. Ahora que soy una super heroína, firmaré autógrafos para todos mis admiradores. ¡Oye! No son solo macarons para nosotros. Estoy organizando una degustación de macarons para todo el colegio. Sí, y no solo habrá macarons. Habrá pastas, pasteles y frutas y tartas para el que quiera. Invito a todo el mundo a la degustación esta noche en el parque. ¡Tartas para todos! ¡Oh, vaya! Esto no es lo de todos los años, Marinette. ¡No quiero abusar! ¡500 macarons, 100 pasteles, 300 bollos y 1000 croissanes! ¡Así valdrá! Si no tuviera que hacer esta tarta gigante de Ladybug, aceptaría el reto encantado. Pero es imposible hacer las dos cosas. Me he comprometido, Marinette. ¡Defraudaría al alcalde! He metido la pata prometiendo todo eso. Y voy a decepcionarlos. Debes decirles la verdad. Ellos lo entenderán. Eso no es nada heroico. Sí lo es. Ser valiente y asumir errores es heroico. ¡Cierto! Si me lo propongo, me dará tiempo a hacer los macarons. Señor, Adrián tiene una petición. Ir a un picnic esta noche. Bien. El pe...